Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a Final Fantasy XVI. Bueno, un segundito que tengo aquí un problemilla, que pensaba que esto estaba... que lo había detectado y no está detectando la consola. Ahora sí. Vale. Bien. Bueno, vamos a continuar la partida y nos vamos poniendo al día, gente. A ver por dónde nos quedamos. Estamos aquí en la guarida, pero sí, hicimos un par de secundarias que habían aquí dentro. Vale, pero nos toca irnos con Jill al Pórtico del Fénix para descubrir realmente qué ocurrió aquella noche de hace 13 años, donde supuestamente, ya sabéis, pues que Clive al final sí que fue él el que se convirtió en Ifrit y el que mató a su hermano. Si está muerto, nos vamos a ver si está muerto, porque el cuerpo no desapareció. Ah, bueno, en verdad, qué cojones, si lo vimos, resulta que salió una cinemática donde estaba el tipo de la capucha que acabamos persiguiendo. A ver, esclava Joshua de Bayor. Se supone que es Joshua. Vale. ¿Pudiera ser? Sí. Pero entonces, ¿quién vio Clive aquella noche en el enfrentamiento contra su hermano? Porque vio a alguien exactamente igual, con la capucha igual y todo, ¿eh? O sea, ¿quién era? No sé. ¿Lo averiguaremos en este capítulo? No lo sé. Vamos a ello. Vale, una búsqueda inconclusa. Veadres Juncos. Las pesquisas de Gaff han detectado el rastro del dominante del fuego posible causante del incendio que redujo el bastión Norbent a cenizas. De camino a la cascada Regis para reunirse con él el sonido de un silbato alerta a City Clive. De la presencia de soldados, teniendo... Perdón. Temiendo por la suerte de su amigo, decide separarse para encontrarlo antes que a las fuerzas imperiales. Veadres Juncos. Pues ahí nos vamos, gente. Aquí ya no tenemos nada que hacer. Me he mejorado ya las armas y todo. Así que nos vamos a Tres Juncos. Con Jill, ¿vale? Vamos con la guapa de Jill, que ya está recuperada. Y ya le hemos contado todo lo que pasó y le hemos confesado que al final hemos descubierto que nosotros fuimos los que hicimos... Lo de Joshua y tal. Rosaria, han pasado trece años. Pero esta brisa, el olor de la hierba, es tal como la recordaba. ¿Tampoco habías vuelto? No podía. Los portadores del ejército imperial se vigilan entre ellos. Te cortan la cabeza solo por conocer a un desertor. Solo salíamos en las misiones. Ya veo. Pero lo que más tenía era miedo. Miedo de volver. Una vez. Pero estoy aquí. Gracias a ti. No me da espada la que lleva Gil ¿Me había dado cuenta del mango? Un sable Provincia imperial de Rosaria Deberíamos seguir Con lo que queda de ella Madre mía Hay mucha gente Que se le tiene problemas Con el sobrecalentamiento de la consola con este juego El descanso de Marte está sobre un cerro La dueña es amiga de Gaf ¿Pero podremos decir lo mismo de sus clientes? A los imperiales no les gusta ver gente con mi marca Y recomienda que juegues en modo rendimiento Soy un soldado marcado Cuya misión es protegida Pero nosotros no hemos tenido ningún problema en 10 horas O por ahí que llevamos jugadas Se ve que es el modelo de la consola Es que nuestra consola supuestamente se calienta menos O sea, está mejor optimizada En ese término Lo mejor es por eso Como el de las últimas A lo mejor las primeras tenían más problemas de calentamiento Envío urgente Y hasta ahí tenemos que llegar Estos mapitas me recuerdan a cuando explorabas el 8 O el 9 El 8 sobre todo Que había un montón de mapas O el 10 Que tenían sus mapitas Y ibas ahí Explorándolos todos poquito a poco Mírale los músculos a ese Por eso los portadores imperiales son tan caros Debería darte más comida Para que ganes músculo Seguro que te zamparías cualquier plato extra de Marta, eh Que cabrón Hijo de puta Y lo lleva ahí el tío con un barril a la espalda, ¿sabes? Que cabrón Debería darte más comida, dice Hijo de puta Que gracia me ha hecho, tío Pobrecillo, eh El portador A ver, el picho este Este se mata Ahí Oh, mira que cascada más bonita Uh, cuerno grande Ahora vengo Hola, Campbell Bueno, tía Hostia, hostia, hostia Cuida por el colmillo este Vale, vale, ya, ya Tiene que sacar un parche para quitar al ghosting ese Tiene que pedazo de ghosting que tiene Es que el desafoque de movimiento Malísimo, eh Tenemos compañía Tenemos compañía Tiene vida el cabrón este, eh Joder Tiene vida el cabrón este, eh Joder Al suelo Al suelo Queda, quieto, quieto, quieto Queda, quieto Madre mía Madre mía lo que ha costado este, eh Joder, macho Ocho pieles de bestia Como para no darte nada Vale, creo que ya he peleado bastante Vale, creo que ya he peleado bastante Coño, me creía que era una puta flor Y es una flor Flor mortífera Jajajajaja Joder, macho Qué susto Me dio, eh Así que nunca terminaron el puente De no ser por el incidente en el portal del Fénix Ya estaría terminado Vale, aquí un caminito Estos son sociables, ¿no? Son friendly estos, ¿no? Jajajaja Son únicos Uy, 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 uy Esto tiene pinta que me va a seguir algo de ahí Del agua Y si grabo, por si acaso Bueno Mientras que sean solo mierdecillas estas Me volte Luca Tu eis Más Ya el Ese séquito, ¿cómo estás? Buenos días Juegazo, ¿qué tal está? ¿Qué tal, juegazo? ¿Qué tal está? Pues está de puta madre y es mi juegazo A ver Es un juegazo Lo que no me gusta como Final Fantasy Es el sistema de combate Como Final Fantasy Porque es, o sea, el combate Es brutal, tío, es súper divertido No puedo pasar por aquí, ¿verdad? ¿Cómo llego yo ahí? ¿A dónde estoy? Vale, hay que pasar por el puente Vale Porque el sistema de combate Han quitado todo a la esencia Todo, 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 toda la esencia De los Final Pero entero Me han dicho Vamos a convertirlo en un hack and slash Y nos olvidamos de los estados alterados De las magias y mierdas Sí, tienen magia, pero... No, 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 no Ya he estado alterados en este juego Ni te pueden envenenar Ni nada de eso Ni cosas raras Y tú tiras piro A uno que sea de fuego Y da igual Le puedes quitar incluso más Que si le metes con hielo O sea No... Es más Está hecho más para... Para el combate de acción Ya está Como tienes que... Cada icon tiene sus habilidades Sus cosas ¿Vale? Y sus habilidades propias Y todo el rollo Pero no... Lo único que... Que tienes que tener en cuenta En un combate Es la forma de bajarle Lo más rápido posible La barra de vulnerabilidad Que tienen los enemigos Para poder dejarlos vulnerables Y hacerle más daño Ya está Oye, necesito ayuda por acá Hola Quisiera saber Si podrías ayudarme con... Mierda Un puto portador Y yo que pensaba Que la suerte me sonreía Así empezamos mal, eh Más vale un cristal en mano Que cien con leviatán Supongo Aunque no quiero usar El portador de otra persona Oye Me entiendes, ¿verdad? Necesito tu ayuda Ahí el doblaje en esta fino Estos pajarracos Debieron haber Han inventado un refrán Se la hacinado Con Final Fantasy Y eso que ya estaba atrasado En español solo ponía De perdidos al río Tengo un paquete urgente Que debo entregar ahora mismo Pero no quiero dejar Mi carruaje abandonado ¿Puedes llevarlo Al descanso de Marta por mí? Lo necesitan para ayer De acuerdo Así me gusta Bien Ten Entrégaselo al guardachocobos Y a nadie más Todavía no me ha pagado por él Si te paga a ti Puedes pasárselo a tu dueña Como agradecimiento Ven camino ya Y quiero que vayas Derechito para allá Vale Entrega el paquete En la fonda de Marta Tenemos que ir a la fonda de Marta O sea que Nos pilla de camino Mira los chocobos Vale Ahí había un objeto Pero habían bichos ¿Por dónde era? Quiero ver una cosa del monitor Es que ahora está a 60 Hz Es que si pudiese ser compatible Tiene con 120 Hz A lo mejor iría más fino ¿No? Hay monitores de 165 ¿Por qué? Es como medio hielo ahí Bien, eh Bueno, hay monitores de 165 Muy lentos Lógrafo Bueno, ya está Puedes 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 Cade Puedes Puedes Mant terra Tiene Puedes 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 ¡No dejes que se escapen! ¡Ven a ellos! ¡Ahí el tipo! ¡Ven a ellos! ¡Ven a ellos! ¡Ven a ellos! ¡Qué duros, eh! Se ve bonito el mundo abierto, ¿no? Sí, está súper chulo. Y la banda sonora es la polla, tío. Por cierto, el agua es horrible. Es feísima el agua, ¿eh? Ahí no... El motor gráfico no tira. Este juego cuando salga en PC... Yo creo que no han dicho nada, todavía. Porque le va a pasar como con el 15, gente. Cuando saquen este juego para PC van a decir... ¡Hostias! He visto algo más por aquí... No... Vamos a modo resolución, ¿no? A ver, no rendimiento como aquí. Si es que fijaos, aquí el juego va a... 40 FPS aquí. Así es que no merece la pena perder resolución. Así que no merece la pena perder resolución. Vamos a 30, colaballitos y listo. Vamos a ver. ¡Sigue, te abraciós! El 15 PC se ve brutal Si, si, yo lo jugué el otro día Lo jugamos antes de que saliese este En 5 directos Lo puse en Ubay Plus Que es fácil para pasarme la historia Y es brutal Se ve muy bien Todo al máximo Con el mod de texturas ese 150 GB que pesaba Vale, aquí hay otro camino que no he ido Hacia allá Va, así Cuidado con la floreza Otro cuerno grande de esto Mira, aquí hay un cofre, gente Vamos a matarlo, pues si no Vamos a matarlo Vamos a matarlo Estoy mejor No, no, no Que cabrón Venga, a ver Si te queda nada Para entrar en vulnerable Cabronazo Sangre negra No, 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 no No, no No estaba el loot Vale Aquí hasta luego vale vamos a ver por donde vamos primero voy a ir aquí primero ese es uno de nuestros marcados ¿lo capturamos? no es uno de los nuestros mira está con su dueña se creen que Gila es nuestra dueña bueno vamos a probar primero esto bueno ¿eres el guarda chocobos? me pidieron que te entregara esto esto es para mi sin duda pero no sé por qué me lo trae un portador donde esté ese mercader de tercera no pudo venir su carruaje está rodeado de chocobos se lo merece seguro lo pedirá lleno de verduras guisal repleto estoy seguro ¿verduras guisal? a los chocobos les encantan ¿recuerdas? y si no las cubres bien en el carruaje las aves las olerán y vendrán corriendo desde donde quiera que estén no me mires así son un buen negocio para un buen mercader sobre todo en este lugar pero no debes llevar de más como nuestro amiguito acaba de aprender pero bueno tengo mi paquete y con eso me basta dale las gracias a tu dueña de mi parte vale comida afilada y piel de bestia todavía no podemos alquilar chocobos sé que se puede montar en chocobos aquí también pero de momento será parte de la historia o alguna misión o alguna movida bueno esto es para llegar a una misión pero nosotros nos vamos a ir por bajo y a explorarlo todo me voy y venga por aquí primero para este lado para este lado sí, para este lado que no tiene salida mejor ruinas empíreas cuidado con las flores estas deslanteando eh que yo soy tu amigo no me ataques que soy tu amigo pues me van a atacar pues nada a comer antílope no hace nada pobrecito si con una claro no los quería matar tío nada bajas con laterales quiero llegar ahí para ayudar toda la vuelta entera no los ¡Gracias! ¡Nice! ¡Nigual 20! Vale ¡Nigual 20! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! Bien Bueno, por ahí tengo que pasar Obligado ahora, luego ¡Hasta nunca! ¡Hasta nunca! ¡Hasta nunca! ¡Hasta nunca! ¡Hasta nunca! ¡Gracias! 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 ¡Me a dar la valla! ¡Apastar! ¡Una zara ver más! me estoy perdiendo no están al otro lado no ¡Suscríbete! 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 ¡Quédate abajo! ¡Dios! ¡Ve tras ellos! Bien Torgal ¡Van Chico! ¡Suscríbete! 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 ¡No estamos solos! ¡Suscríbete! 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 Es marcado Que tu espada No salga de su funda Tranquilito Aquí hay una escalera Va, es por aquí Obelisco activado Va, y este es otro camino, ¿no? Sí Sí, vas por el puente y ya está A ver si hay algo por aquí A mitad de puente No hay nada, ¿no? No ¿Y este tío? ¿Vamos a hablar con él? Vale Vale Allá abajo me dejaba algo, ¿eh? ¿Qué cosas serán para los estampos dorados? ¿Dónde está eso? Ah, pero es un sitio donde hemos explorado todavía Ya podemos viajar rápido aquí Lo bueno del juego este Es que el viaje rápido es casi instantáneo, tío Entonces Te puedes ir donde quieras A la guarida, al herrero A comprar Vuelvo a venir Los imperios son iguales Pero mira los cristales que nos dan Y nosotros, la plebe, ya ni podemos comprar un portador Es que aquí, en esta tierra, sin cristales no pueden vivir Porque no A lo mejor Los pozos y todo eso lo tienes que llenar de agua con Con los cristales Lo que no entiendo es que tienen ahí Lagunas y todo eso A lo mejor el agua no es potable Un rollo de música, mira Para la taberna, tío Para el chocobo gordo El puente estará listo Cuando lo esté, ¿de acuerdo? Pero tenía que estar en Ispol Hace un día ¿Acaso este hombre sabe lo que hace? No se puede usar el puente Si te diriges a Ispol Tendrás que esperar Vale Entendido Si no fuera por esa marca Te haría mío sin pensarlo ¡Hala! Cuidadito, eh Vale, quítate el tatuaje ya, eh Hace días que no desenvainas esa espada Vamos Ven y entra conmigo Con gusto te mostraré Que también blando mi espada Cuando acabe mi turno ¡Madre mía! ¿Cómo está aquí la peña? Asegúrate de apuntar eso al pescado Así, hijo Manténlo fresco Mercader ¿Qué estás buscando? Hoja de galla Bueno, tenemos ya la superior ya, gente Todo esto lo tenemos ya Los rollos de música son carísimos, eh Vamos a reponer las cosas de estas No gasto nada Ahí tienes Ah, pero no he comprado todo He comprado una cosa sola ¡Qué amable! Ahí tienes Digo, qué poco me ha costado ¡Qué amable! Vale, voy a decir Puedo vender objetos lucrativos Vale Bien Ten cuidado por ahí, eh Sí, tío Tranquilo, que sé cuidarme Carne fresca en a mí Carne fresca, ya he visto carne fresca ¿Cómo que es para irte...? Ah, vale, a esta zona No lo voy a hacer todavía Supuestamente me van a mandar una misión Así que mejor Hablamos ya con Marta, ¿no? O Martha O los troncie Ahí ya sabemos Por dónde se va Al otro camino ¿Dónde conseguiste esos nabos? Vienen de Ander... ¡Ay! ¿Qué buenos tiempos aquellos cuando construíamos el acueducto? Disculpe, ¿es usted la dueña de la posada? Depende de quién pregunte ¿Y de por qué tienen a un portador imperial con ellos? Por protección Aunque espero no necesitarla Si pudiera decirme cuál es la ruta más segura al oeste Es tu acompañante el que me preocupa Los portadores no la pasan bien en Rosaria Tu soldado será muy musculoso, pero aún así no dudarán en atacarlo Y si lo atacan, tampoco va a terminar bien para ti Pues tendremos que evitar a los soldados Gav dijo que podrías ayudarnos Síganme Perdón por lo de antes Hay que tener cuidado porque una nunca sabe quién pregunta Soy Marta, una amiga de Sid Dijo que esperaba mucho de un portador que acababa de unirse Asumo que ese eres tú Y bien, ¿a dónde se dirigen? Al portal del Fénix Ahí están las respuestas que necesitamos No me digas Pues si quieren evitar a los soldados Recomendaría que fueran por Eastpool O eso diría De no ser por el hoyo en el puente Es una verdadera molestia No hemos podido ir hacia allá en semanas Le pedí a nuestro carpintero que lo arreglara Pero salió por otro trabajo Y no ha regresado Ahora tendremos que ir a buscarlo Por donde hemos ido Por el ascensor, seguro ¿Ha pasado algo? Ojalá solo se esté demorando con lo otro Porque no quiero pensar que le pasó algo Lo encontraremos Y lo traeremos de vuelta Hay que arreglar ese puente Y tu carpintero es la mejor solución Ya entiendo por qué le caes tan bien a Sid Si lo haces, te deberé una ¿Dijo que tenía otro trabajo? Así es Fue al pantano para revisar otro puente que hay ahí El que está cerca de la puerta ocaso Los pantanos ya son peligrosos de por sí Démonos prisa Hay una escalera al lado de la puerta Es el camino más rápido Si no les dan miedo las alturas Se llama Bernardo Si lo encuentran a salvo Díganle que los manda Marta Y que necesita ir al puente hacia Ice Pool ¡Bernardo! Vale No sé en qué estaba pensando Bernardo Yendo solo a los pantanos Si terminó como comida de algún bicho Pues se lo tenía merecido Usa la escalera que está cerca de la puerta Ojalá no sea demasiado tarde Rumbo a los pantanos Busquemos esa escalera Echando un pequeño vistazo a ver si vemos algo Creo que deberíamos irnos ya Vale, marca por aquí Bueno, aquí podemos ir Pero Será un sitio explorable Porque es que luego tendremos que ir por aquí Entonces este sitio No sé si explorarlo ahora o no A ver, no sé Voy por aquí A ver Por donde nos han mandado Todo lo que vayáis Esta es la puerta Y aquí está la escalera Ah, es esta, ¿no? Pero aquí es por donde hemos venido nosotros antes Es por donde hemos venido antes Que había dos caminos ¿Qué fue eso? Vino debajo del puente Vamos Ahí está Resiste, ya vamos Resiste, ya vamos Gracias, mi Lady Me salvó la vida No pasa nada Eres Bernardo el Carpintero, ¿cierto? Sí Aunque no sabía que mi nombre fuera tan famoso Soy una amiga de Marta Nos pidió que viniéramos por ti Vaya Pues muchísimas gracias Acababa de revisar estos pilares Y cuando me di la vuelta Veo que hay una horda de monstruos Mirándome como si fuera su almuerzo Si no hubieran llegado a tiempo Ya sería Brocheta para escorpiones Menos mal que estás bien Vaya Debería volver Para que la doña no se preocupe más, ¿eh? Pues la verdad Ella dijo que si te encontrábamos Te pidieramos que arreglaras el puente hacia Eastpool Pero claro Dije que iría a mirarlo Pero se me fue completamente Iré corriendo hacia allá Los soportes todavía aguantan Solo hay que cambiar los largueros Y revestir el tablero Estará listo enseguida Gracias, Bernardo La verdad es que queríamos llegar a Eastpool Lo antes posible Te agradecemos mucho tu ayuda Y perdón por pedirte esto Justo después de lo que pasó en el pantano Les debo la vida Arreglar un puente es lo mínimo que puedo hacer Gracias, mi lady Y gracias, muchacho Eres amigo de Sid, ¿verdad? Nos conocemos desde hace tiempo No tanto como Marta Pero igual Entiendo Bueno, a ponerse a trabajar Avísenle a Marta que estoy bien Y que el puente estará arreglado muy pronto Lo haremos Vale Al principio me pensaba que la había arreglado ya Digo, hostia, que rápido El puente estará listo cuando lo esté ¿De acuerdo? Una respuesta es El puente estará listo cuando lo esté Mejor No digo nada Es que he oído ¿Te gustó? Pues tengo mucho más Pensaba que se lo estaba diciendo a una chica o algo Y se refería al pinso Que le estaba echando al chocobolú ¿Esto qué es? Sobre las verduras guisal Jamás se deben consumir crudas Su fuerte olor y regusto amargo Pueden provocar vascas y mareos Nada de saltearlas Se queman con gran facilidad Y el hedor se adhiere a la sartén Nunca se han de hervir Sus vados excitan a todos los chocobos En media legua a la redonda Para evitar sus efluvios Se han de mezclar con nueve partes de dracomenta Seis de jugo de tomate perdido Y dos de hierba de leco Hostia, la famosa hierba de leco Esa era para curar la mudez Puede ser Y dejar macerar la mezcla en vino y miel Durante seis horas Por eso te digo Que todas estas cositas se han perdido Ya no tienes que coger hierba de leco Ni tienes que coger antídotos de ningún tipo Ni mierda Porque no te envenenan Ni te causan mudez Ni te causan piedras Es que eso es algo Básico los final Es un juegazo Si Pero En la parte esa En la parte esa del combate A ver Que tiene un combate del copón Pero no es el combate Que todo el mundo esperaba De un final Y me explico De todos los actos previos en esta fonda Todo aquel que cometiera Cometiera perdón Algunos de los siguientes embustes o graves Durante una partida Se le castigará con la expulsión del local Aliende De reparar el perjuicio ocasionado Si lo hubiere Ocultar a ases bajo la manga Barajar por encima Marcar las cartas Mirar de riego la mano del rival A pasar a alguna de las mozas Oye Podrían haber puesto un minijuego Dijeron que no Iban a poner minijuegos Hubiese molado Haber puesto un minijuego de cartas ¿Qué pasó? ¿Encontraron a Bernardo? Sí, está bien Y dice que terminará de arreglar el puente pronto Ay, qué alivio Gracias al fundador Tuvimos suerte de encontrarlo a tiempo Los monstruos allá afuera son peligrosos Es culpa de la plaga No les queda comida en el norte Así que han bajado para sobrevivir Ay, no puede volver a salir solo Le conseguiré una escolta De verdad, muchas gracias No tengo mucho que ofrecerles Pero pueden quedarse a descansar hasta que el puente esté listo Será un placer Los puentes de mar Meteorito Bien, me hacía falta para mejorar algo ¿Les puedo ofrecer algo de beber? Una jarra de oro imperial quizás Sabe a orina, pero al menos sacia la sed No, gracias Mejor cuéntame ¿Por qué hay tan pocos portadores por aquí? Recuerdo Que habían más cuando éramos jóvenes Muchos más ¿Tiene el imperio algo que ver? ¿Los han mandado a otro lado? Así fue, me temo ¿Al ejército o a Oriflama? Parece que los mineros en cabeza del dragón No daban abasto con la demanda de cristales Por lo que los mandaron a las minas Y pensar que antes los cristales se distribuían como caramelos Incluso en las aldeas remotas Pero ya no Hoy en día usan cualquier excusa para confiscar a los portadores Y obligarlos a trabajar en otros lados Siempre supe que el imperio trataba a sus marcados como basura Pero luego de verlo con mis propios ojos Ah, tía Felicitaciones por el bebé ¿Y no lo trajiste contigo? Era un portador El niño que llevé por nueve lunas ¡Era un portador! ¡Ay, qué horrible! ¿Lo entregaste a los oficiales? Acabo de volver del campamento Que ellos se encarguen Es un alivio poder deshacerme de esa cosa Quería que me lo quitaran de encima desde que me enteré Bueno, ya es asunto resuelto Y menos mal, ¿no? Como lo desprecian, ¿eh? Mami Eso no era mi hermano, ¿verdad? No Pero pronto tendrás uno Solo debes portarte bien ¿De acuerdo? Lo haré No entiendo ese desprecio, tío Increíble, ¿verdad? En los tiempos del archiduque Elwin Los portadores no tenían el mejor trato Pero al menos los consideraban personas Pero ahora hasta los mendigos Los tratan peor que si fueran escoria Ya que no van a beber Por favor, llévense esto a la abadía Hay una oscuridad que corrompe al mundo Y quiero que lo vean Y lo veremos en una abadía La abadía de San Gleidemont Por la bahía de las penurias El abad es un amigo Dile que los mandó Marta Y verán a lo que me refiero Entendido En la cala de la melancolía A veces que se pasan, ¿eh? Con el doblaje latino, ¿eh? Que parece que cambiense algunas cosas Pero, coño Si es la cala de la melancolía Es la cala de la melancolía No de las penurias Que si no yo luego me confundo Es que O eso O pongo los subtítulos en latino Se pueden poner en latino, ¿no? Es que si no Me voy a estar confundiendo todo el rato ¿Se pueden cambiar, gente? O solo están en Español de España Los subtítulos No creo, ¿no? No, pero eso será desde el menú principal Seguramente Vale, ahora sí que te olía el huay por acá, ¿no? La cala de la melancolía A ver, había que ir por el ascensor este Asegúrate de apuntar eso Vengan a ver No sean vívidos Carne fresca Carne fresca Sabía que experimentaban los niños El destino de un cortador se sella al nacer Y asumí que era lo mejor Para todos Pero que culpen a un niño Que padres odien a su hijo Aunque no haya hecho nada No sabíamos nada Sobre cómo han cambiado las cosas ¿Verdad? No Yo también Quiero un chocobo Oye, préstame uno Eh, Ambrosia estaba viva ¿Dónde está? Mi Ambrosia Bien Hostia, se ha descubierto todo Vale, tenemos que ir justo hasta el final, ¿no? Hasta la bahía de San Cleidmon Vamos para la derecha Y haciendo aquí Exploración ¡Suscríbete al canal! Una tortuga gigante Lo que había por allí, ¿no? Una adamantamai ¿Cómo se llamaba? Adamantamai Esto se había en otros final, gente Esto era un jodión, ¿no? Espera ¡Vamos! 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 ¡No ponte Charral! ¡Vamos! Torgal ¡Haz nara! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Dios! Robía que me he metido ahí eh... No veo nada, quita, quita la cámara La fijada está. Pues si no, no veo nada. Bueno, me va a dar belicite. Pensaba que me iba a dar algo especial, pero no. Bueno, sangre negra, mano. Eso es para vender. A estos que les den por culo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este cofre tiene pinta de bueno, eh. Bueno. lo mismo pero en mayor cantidad ¿qué pasa? ¿que sale el Seagull? ¿el pulmado azul este? ¿que es un juego salvaje? pobre crillo lo siento Chocobitos no quería hacerlo me ha obligado el de las plumas azules no quería no quería ¡Gracias! Alá, ya está aquí ladrando Ya veo En ese caso, síganme No, no quiero morir Por favor padre Una poción para el dolor Se lo suplico La luz Tengo miedo No quiero morir solo Vas a estar bien Yo estoy aquí ¿Quiénes son ellos? Los portadores de Marta Ella confió en que yo los cuidaría Para aliviarles el sufrimiento Darles una vida digna Por el tiempo que aún les quede ¿Qué les pasa? ¿Cómo cristalizados? La maldición se ha arraigado La maldición se ha arraigado Queremos asegurarnos De que sus últimas horas Sean Más Llevaderas Ten fe, hijo mío Porque renacerás algún día Y encontrarás la felicidad Que se te negó en esta vida Gracias Gracias, padre Debo darles las gracias Por traerme la medicina de Marta Con esto Sus últimos momentos Serán de paz Cuando vuelvan a ver a Marta Díganle que dos más han fallecido Volvamos al descanso de Marta Sí, volvamos Buena señora Gracias por traernos un sanador Ojalá no dependiéramos tanto De la amabilidad de Marta Pero me temo que sin ella No tendríamos como calmar La aflicción de los portadores Salvo una oración A un dios que no veneran No hay nada por aquí para ayudarnos a la boca Pues para eso no me dejes entrar, hostias ¿Para qué me dejas entrar aquí dentro? Están todas las puertas cerradas de todos los lados Mira Y te ponen un cofre aquí En vez de ponértelo dentro de la casa Lo hacen para joder eh Vale Vale, me falta recurrir la parte derecha Hemos venido por aquí, hemos hecho este recorrido Por aquí, por aquí, por aquí Y por aquí Me falta toda esta parte Y para acá Vamos a venir hasta aquí y luego viajamos rápido Para no volver Vale hay unas pequeñas ruinas ahí delante no por favor vamos a ver mira, aquí en cofre mira que lo dije del 15 lo dije y no lo han arreglado esto no poned el mismo botón de salto y abrid los cofres coño si fallas saltas son la hostia tontos los desarrolladores macho vale, ahora tenemos que ir hacia la derecha voy a coger el puentecito va por aquí otro plumas de eso he visto algo allá se supone que hemos recorrido todo y no habiendo objetos por allí a lo mejor hacen respawn los objetos puede ser es que no tengo ni idea vale no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No dejen que se escapen! ¡Ahora mismo! ¡Eres historia! Este puente todavía está cerrado al público. Vale, falta poquito para subir un nivel. Vamos a matar a este y subiré motelible seguramente. Y así se me rellena la vitalidad. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡En tus sueños! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Lo reventé eh! ¡Lo reventamos ahí eh! ¡No hemos subido a nivel tío! ¡Vay! ¡Vamos! Venga ya, ocho de experiencias en serio. Ah mira, había un cofrequete ahí. Nice. Ah, yo creo que ya estaría. Vamos a viajar directamente. Y ya estaría por aquí. Y ya estaría por aquí. Y ya estaría por aquí. Ah, han vuelto. Gracias por llevarle el paquete. El abad nos mandó con un mensaje. Dos han pasado a mejor vida. Entiendo. Vengan conmigo. Pues, ya saben, ¿no? He visto a portadores morir en el campo de batalla. Pero nunca así. Y solo porque son un poco diferentes. Las autoridades no pueden quitarle su don. Así que les quitan el derecho de ser humanos. Ah, hay muchos que sienten lástima por ellos. Pero mientras se queden mirando, llorando y sin mover ni un solo músculo para ayudarlos de verdad, nada va a cambiar. Y es por eso que ayudas a Cid. No es que pueda hacer mucho. Solo uso las ganancias del local para comprar a los que pueda. Entonces, cuando el abad dijo que los portadores eran tuyos... Sí, son mi propiedad. Al menos por ley. No me alcanza el guil para los que pueden trabajar. Solo puedo cuidar a los que ya no les queda mucho. Pero me llegaron buenas noticias. Bernardo terminó de arreglar el puente. Ya pueden viajar hacia Eastpool. Buscan respuestas a sus preguntas, ¿verdad? Pues, les deseo suerte. Gracias, Marta. Ah, casi lo olvido. Cid y yo tenemos más amigos en Rosaria. Usen esto y seguro que los ayudarán. A la insignia obtenida. Marta te ha entregado la insignia del Chocobo durmiendo. Y recuerden que pueden volver cuando quieran. Tenías razón, Cid. De verdad están vivos. Lord Rosfield y Lady Warwick han vuelto a nosotros. Gracias al Fénix. Cabrona. Los conoce. Pero ha sido tan respetuosa. Ha sido tan respetuosa que no ha querido decirle... Oye, ¿no eres tú, Clive? ¿Y tú eres Jill? No. Curioso, ¿eh? Los conocía. Qué fuerte, tío. Qué bueno. No como ahora, obligados a ser mercenarios. A ver... Cid. Hola, Clive. Viniste a Rosaria. ¿Estás herido? Pues sí. Eso pasa cuando lanzas tantos rayos. No soy tan hábil como antes. Considéralo mi galardón por tantos años de servicio e insurgencia. Pero no vinieron a comparar heridas de guerra. Pues no. Gracias, Sid. Por todo. Si quieren irse, allá ustedes. Les deseo una larga y próspera vida juntos, si no se meten en mis asuntos. ¡Sid! Hace tiempo, conocí a alguien. Esclava de su destino. Igual que tú. Quería salvarla. Y por un momento pensé que podría. Pero una cosa es pensarlo, y otra lograrlo. Sid. No soy un héroe. Solo un viejo engreído. Siempre digo que la gente debe forjar su destino. Pero en vez de darles un martillo, los golpeo con el mío. Y si ninguna persona quiere escuchar lo que tienes que decir, lo mejor es mantener el pico bien cerrado. Pero, Clive, te diré algo. No eres un monstruo. Eres el mismo de siempre. Acéptalo. Y tal vez escaparás de tu destino. ¿Mi destino? Muchacho, tu vida no ha sido fácil. Y no creo que mejore en el futuro. Tal vez tú no puedas salvar a nadie más. Pero al menos puedes salvarte a ti mismo. Lo intentaré. Y, Jill. Lamento que no pudimos charlar. Pero confío que cuidarás al muchacho. Sí. Lo haré. ¿Es el último? Sí. Ya debemos volver. Yo no haría esperar a la abu. Nos vemos. Vale. Despedidas y reencuentros. Ahora ya tengo que ir a East. Tenemos secundarios por aquí. No sé si... Yo creo que pusieron. Porque como no han quitado el desenfoque de movimiento. Vente. Esto estaba el 2, tío. Yo lo puse al 3 para que fuese un poco más rápido. Es para que no marea... Es que si no marea mucho, eh. Marea un poco, tío. Lo voy a dejar así, tío. Tengo que encontrarlo antes que los imperiales. La sensibilidad, tío. Ahora no puedo. Estoy... Ah, eres Clive, ¿verdad? Total es para gerar la cámara. ¿Verdad? Dice que eres un monstruo con la espada. Parece que tienes prisa. ¿A dónde vas? No lejos, ojalá. Pero no puedo perder tiempo. Tengo que salvar a alguien. Suena serio. ¿Qué sucedió? Nada por ahora, pero podría pasar. Descubrieron que era un portador. Y ahora... Uno de sus viejos amigos lo quiere ver encadenado en una celda. ¿Dónde está ese portador? Obviamente no se quedó a esperar a los imperiales. Escapó enseguida, dejó toda su vida. Pero pronto saldrán a perseguirlo. Debo encontrarlo y ponerlo a salvo ahora. Oye, si tienes el tiempo y las ganas, me serviría algo de ayuda. ¿Lo buscamos juntos? ¿Por qué no? Claro. Los portadores debemos cuidarnos entre todos. Gracias, Clive. Con tu ayuda puede que no sea muy tarde. Se llama Norreys. Tenemos que encontrarlo y llevárselo a Marta antes de que los imperiales lo encuentren. ¿Ya lo encontraron? Pues no lo van a hacer si se quedan ahí cuchicheando como abuelas. ¡Esa rata se atrevió a engañarme! Fingió ser uno de nosotros, pero resulta que era un puto portador. Hay que atraparlo y entregarlo a los imperiales. No merece una muerte rápida. Y bien, pues vayan. Si se escapa, los mandaré a los dos a la horca. Tranquilízate, Ronald. Ya nos íbamos. Mira, él vino a ayudar. Solo le estaba explicando todo. Un portador para atrapar a otro portador, ¿eh? Creen que soy idiota. Suficiente. Iré a buscarlo yo mismo. Cálmate, Ron. Sabes que es peligroso. Solo queremos que no te lastimes. Si quieres hacer las cosas bien, no se las pides a un portador. Clive, esto me tomará un rato. Tú ve a buscarlo y yo iré una vez que haya podido tranquilizar a Ronald. Escuché que vieron a Norray salir por la puerta ocaso. Y si preguntas por ahí, a ver si alguien sabe algo más. Hay que encontrarlo. No dejes que se te escape. Vale, visión aceptada. Debo encontrar a Norray antes de que Ronald vaya a buscarlo él mismo. Es fácil saber quién es un portador. ¿Cómo pasó desapercibido todos estos años? Vale, voy a coger esta misión también. Voy a escoger varias. Oye, tú eres el portador que trabaja para Marta, ¿verdad? ¿Puedes ayudarme? Es que tengo tan mala suerte, se me cayó mi cristal por un precipicio y directo al pantano. Como ves, no tengo tu don y necesito ese cristal para mantener mis pescados frescos hasta llegar al mercado. Solo tienes que ir a recogerlo. Además, te pagaré bien. Voy. Ya voy. Ay, me duro esto aún todavía, ¿eh? Lo de la hernia. No te prometo nada. Con que lo busques, soy feliz. Ah, hay algo que se me olvidó decirte del cristal. Puede que una criatura se lo haya quedado. ¿Disculpa? Bueno, comido. Pero quién sabe, en realidad habían varios cangrejos allá abajo cuando miré. Hasta me dio cosa. Parece que tendré que usar mi espada. No te preocupes, que no eran tantos. Seguro será cangrejo comido, como dicen. La escalera está justo ahí. Vale. Derrota a los cangrejos y busca a alguien que haya visto a Norris. Vale, por aquí hacemos lo de los cangrejos, ¿no? Coño, ¿andés? Espérate, me he liado. Ah, estamos cerca, coño. Vale. Nunca escuché de cangrejos come cristales. Pero ver para creer. Ah. Bueno. Ah. Este debe ser Ya no hay nada más que hacer aquí abajo Vale Formado por arriba porque el otro está por arriba de la otra misión Hacen respawn los objetos estos Los cofres no creo, pero estos objetos sí Objetos que brillan Hacen respawn los objetos los objetos abiertos ¡Ah! ¿Y bien? ¿Qué pasó? Es este, ¿cierto? ¡Lo encontraste! ¡Oh, gracias! Una hora más al sol y ni un muerto de hambre se habría comido mis pescados. Ten más cuidado, la próxima. ¡Oh, lo haré! Hola, Sotomayor, ¿qué tal? Muy buenas. No vale la pena atrapar veces en la mañana si no tengo un cristal para llevar los frescos al mercado. Hubo un tiempo en el que si pagabas tributos te daban los cristales que quisieras. Ahora ya no se puede aunque tengas el dinero. Hay escasez estos días y el imperio ya no es tan generoso como antes. Si pierdo esta preciosura, tendría que sentarme en las calles a mendigar. Misión cumplida. Vamos a por la otra misión. Busca a alguien que haya visto a Norreiz. ¿Conoces a un hombre llamado Norreiz? Sí, de hecho. Corrió hacia allá hace poco. Parecía que tenía mucha prisa. Y llevaba un farol consigo, el muy rarito. Y eso que nunca lo he visto salir de noche. Así que corrió a los pantanos. Gracias. Iré a ver. Vale. ¿Qué va a pasar por aquí? Últimamente te asomas. Buena chica. Ese es uno de nuestros marcaros. No debe estar lejos. Veamos si hay pista cerca. Por ahí. Dandil. Un farol. Puedo asumir que es el de Norreiz, ¿no? Al menos ya sé por dónde fue. Alguien eliminó a estas bestias. Me pregunto si fue Norreiz. ¿Será aquel? Norreiz, ¿cierto? Déjame en paz. Nunca te marcaron. Así fue como te mantuviste oculto. Ronaldo te envió, ¿no es así? Envió a un perro imperial tras su mejor amigo. Y eso que éramos tan cercanos. Nunca olvidaré el odio en su mirada. Pero ya no importa. No me convertiré en un esclavo. De un portador a otro, por favor. Ten compasión. Conoces bien nuestro sufrimiento. No me envió Ronaldo, sino un nombre de Marta. Quiere asegurarse de que estés a salvo. No lo entiendo. Marta brinda refugio a portadores. Es una amiga. Y puedes confiar en ella. Créeme. Nunca lo supe. Aunque no me sorprende la verdad. Ella es un ángel. Realmente lo es. Espera aquí y mantente escondido. Pronto estarás rodeado de amigos de verdad. Gracias. Pocas personas han sido tan amables. Y... Lo siento. No eres un perro imperial. Todo lo contrario. Me han dicho cosas peores. Encontré un farol. Imagino que es tuyo. Gracias. Se me cayó cuando esas criaturas me atacaron. Pero... A decir verdad, ya no lo quiero. Fue un regalo de... Ron. ¿Sabes? Ya veo. Entonces me lo quedaré. Quizá pueda usarlo para evitar que los imperiales salgan a buscarte. Un portador sin marca. Vivir tantos años como un hombre libre. Solo para que mi amigo me traicione. ¿Por qué, Ron? Después de tantos años... Eras como un hermano para mí. Lo siento. Ha sido un día difícil. Estaré aquí hasta que venga el amigo de Marta. Para ti. Tranquilo. No se puede confiar. Ahí estás, Clive. ¿Cómo va la búsqueda? Y bien, Marcado. ¿Encontraste al desgraciado? Solo lo poco que quedaba de él. Los monstruos... Tuvieron un festín. Y esto. Pues muéstramelo. No. No puede ser. Creo que este ya es un caso cerrado, ¿no? ¿O quieres ver el cuerpo? No. Quiero decir... No necesito sus huesos. Está muerto. Dejémoslo así. Pero esos que tienen que marcar a esas ratas de mierda tuvieron que hacer mejor su trabajo. ¿Cómo pueden dejar a un portador sin marca? Es una blasfemia, insisto. ¿Quién va a querer asociarse conmigo ahora, eh? Ahí ve el amigo de los portadores, dirán. Seré la que reír de todos. Clive, mételo un guantazo. ¿Es verdad, Clive? No, Reis, está... Está vivo. Está escondido en una choza en el pantano. Te espera ahí. Oh, hijo de... Pero hiciste lo correcto. Gracias. No es mucho la verdad, pero... Por favor, acepta esto. Las misiones son sencillas. Pero... Está bien. Tienen sus historietas. También. Para conocer mejor a los personajes. De los sitios que vamos explorando. Está bien. No son misiones profundas, ni nada de eso. Vale, ve a Eastpool. A ver, espero que no sé por dónde hay. Por aquí. Ya está arreglado el puente. Este debe ser carpintero de antes. Ya había verde. No te preocupes por las tablas. Usé madera resistente y de buena calidad. Deberías tener cuidado con las bestias del otro lado. Vale, tío. Gracias por todo. Marta dijo que la plaga está propagándose al sur. Y los monstruos inmigraron con ella. Seguro nos encontraremos a varios. Entonces hay que mantenernos alerta. Oh, vale. No hay ningún obelesco por aquí. Bueno, para qué me van a mandar un obelesco si tenemos... El obelesco aquí al lado, el otro. ¿Cuánto tiempo llevamos? Ah, llevamos casi dos horas. Vamos a dejar aquí el capítulo. Para YouTube, ¿vale? Voy a seguir en Twitch. Grabando más. No sé si en un momento... A ver si podemos mejorar algo. Vamos a ir antes de despedirnos, gente. Tengo una secundaria. ¿Más? No me da cuenta. Espérate. Sí. Ah, pero es aquí dentro. Bueno, vale. ¿Qué es aquí dentro? Ya está. Lucha entre bestias. Vamos a ver si podemos... Como hemos cogido bastantes objetitos, tío. Vamos a ver si podemos crear algo nuevo. O se han actualizado las tiendas o no. Si no se han actualizado, no... No. Creo que no se ha actualizado, entonces. ¿Qué es lo que quieres? Si piensas comprar algo, hazlo rápido. No. No se ha actualizado nada. Voy a ver si lo tenía todo al máximo. Creo que me faltaba algo. Por mejorar. Para no. ¿Y qué vas a querer? A ver. Vale. A ver si está en superior... Están, ¿no? Sí, estas son las que me faltaban, gente. En superiores. No tan meteoritos. Para esta. Ya me darás las gracias. Y ya estaría. Bueno. ¿Algo más? Parece que arreglaron el puente a Ispul. Vale. Voy a ponerme allí. Grabo otra vez encima del guardado que acabo de hacer. Y mañana seguimos, gente. Vale. Ahí. No, no. Cargarnos. Guardar, guardar. Ahí estamos. Vale. Pues aquí dejamos el capítulo de hoy. Espero que hayáis pasado un buen ratito. Hoy ha habido poca historia. Pero bueno. Ha estado interesante conocer a la gente de este pueblo nuevo que hemos visitado. Y hemos hecho ahí sus secundarias y tal. Y nada. Pues mañana seguimos explorando la zona esta del pórtico del Fénix. Hasta mañana. Saludos. Chao, chao.